Un profundo boquete sobre la carretera costera del Golfo, mejor conocida como la calle 20 de acceso a Lerma, pone en riesgo a los transportistas que circulan por esta vía y es que aunque se ha colocado una rama para poder distinguir el bache por la velocidad que llevan los automovilistas, esto se turna complicado, lo que incrementa las posibilidades de accidente. La situación prevalece desde hace aproximadamente tres semanas, sin que se remedie y es que la idea de colocar la rama ha sido de los mismos ciudadanos, aunque tal medida es insuficiente por las noches, cuando la visibilidad de los conductores es más complicada. Por las lluvias que han acontecido en los últimos días, el hueco se ha llenado de agua, lo que incluso hace que sea poco notable para todo aquel que circule por este carril de la avenida. Con imágenes de Jorge Méndez, Telemar Noticias, Yesenia, Ake.